La 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 Y el tema que tenemos es gobiernos de Echenique y el segundo gobierno de Castilla. Vamos a iniciar con José Echenique. ¿Quién fue él? José Rufino Pompeyo Echenique Benavente nació en Puno el 16 de noviembre de 1808 y falleció en Lima el 16 de junio de 1887. Fue un militar y político peruano. En 1822 se incorporó el batallón número 3 de la legión peruana y con el grado de subteniente participó en la segunda expedición a intermedios bajo las órdenes del general Agustín Gamarra. Ahora veamos su gobierno que se dio en los años de 1851 a 1854. José Rufino Echenique su gobierno fue de tendencia conservadora. Su principal colaborador fue Bartolomé Herrera. El 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con Brasil, Herrera de Aponte Ribeiro, en el cual se acababan los problemas con Bolivia por la moneda feble y los problemas con Inglaterra por las islas de lobos de afuera. También favoreció la inmigración de alemanes este tratado de comercio y navegación. Se dio el segundo ferrocarril Tacnaarica y también el escándalo de la consolidación que originó la rebelión liberal de 1854 con el líder Ramón Castilla. Estos son algunos de los acontecimientos y hechos más importantes del gobierno de José Echenique. Veamos ahora el segundo gobierno de Ramón Castilla que se dio en los años 1855 a 1862. Sus obras promulgó la Constitución Liberal de 1856. Promulgó la Constitución Moderada de 1860. Se dio el primer mapa de la república, el cual fue elaborado por Mariano Paz Soldán con ayuda del viajero italiano Antonio Raimondi. Se dio también el conflicto con Ecuador, en el cual se ceden territorios peruanos a creedores británicos. Se da la captura de la ciudad de Guayaquil. El Tratado de Mapasingo, en 1960, en el cual Ecuador anula la cesión de territorios a favor de los ingleses y más adelante Ecuador desconocerá el tratado. También se da la política amazónica. ¿En qué consiste? Donde se crea el departamento de Loreto. Se compran vapores para la navegación fluvial. Se propicia la colonización de la selva. Y llegan colonos alemanes, suizos e irlandeses. Estos son algunos de los sucesos importantes y trascendentales que se dan en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Muy bien, queridos estudiantes. De esta manera seguiremos trabajando y conociendo más acerca de los gobiernos de estos dos personajes.